Los encostalados del Cerro de Pacande. Los encostalados son un grupo religioso prácticamente desaparecido que surgió en el Tolima hace casi 50 años, aunque ya no visten sus característicos atuendos de fique, aún perviven algunos pocos miembros de esta comunidad en el Cerro de Pacande, en el departamento del Tolima, en Colombia. El Cerro de Pacande mide más de 800 metros de altura, guarda la historia de la comunidad religiosa de los encostalados que sus axiomas y costumbres son politeístas, optando por una vida de aislamiento y meditación, al igual que tener una dieta vegetariana, en la que se deja atrás los vicios como el cigarrillo, licor y en los inicios hacían varias penitencias, como fue subir a la punta del Cerro de Rodillas, y vestirse en contúnicas de costal hechas de fique, que debían ser usadas por los miembros de la comunidad, hasta que lograra encontrar el individuo a la espiritualidad. Sin embargo, la falta de respeto a la libertad de culto por foraneos a la comunidad, condujo que las personas que visitaran el Cerro de Pacande, lo tomaran como burla, y para no generar polémicas ni distracciones, las túnicas de costal las dejaron de usar, y solo quedan dos de ellas, guardadas por la comunidad, para que no las irrespeten, los foraneos a la comunidad. Finalmente, el cerro corresponde a un símbolo de indígenas y religiosos, motivo por el cual el sitio sigue siendo un lugar místico y bello, al que le componen canciones por ser un sitio sagrado para todo aquel que lo visita. Los encostalados del Cerro de Pacande Pero los discursos son para campañas, ahora es tiempo para la acción.